Tenemos por teléfono, al otro lado el teléfono, a Guillermo Velda. Es de Acción para las Aulas de Comunicación y Lenguaje. Es nuestra denuncia ciudadana esta semana. Queremos conocer con él porque el cambio de normativa sobre el profesorado de las aulas puede poner en peligro ahora la continuidad del alumnado. Guillermo, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantada de saludarte. Bueno, cuéntanos qué ha pasado con este cambio de normativa. Bueno, en principio, solo poneros en contexto de lo que es un aula Sil y lo que son los nenes con autismo en estas aulas. El aula Sil es una unidad específica de comunicación y lenguaje que se encuentra dentro de los centros ordinarios. Entonces, allí están los nenes con autismo y según el grado que tengan estos nenes, pues sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, Asperger, pues pasan una parte de tiempo en el aula ordinaria y otra parte en este aula Sil. Vale. Entonces, estas aulas Sil llevan muchísimos años funcionando y además cada vez mejor. Se generan cada vez más y bueno, y están funcionando muy bien. En la mayoría de colegios siempre hay excepciones donde, pues bueno, no funcionan tan bien. Entonces, pues bueno, aquí hay un profesorado que ha presentado un proyecto que sabe sobre todo de nenes con TEA, que son los nenes con autismo, que se llama el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista se llama espectro porque un niño es completamente diferente a otro. Son completamente diferentes. Entonces, el profesor conoce perfectamente a cada uno de sus alumnos. Claro. Lo ha llevado desde el principio y sus características. Vamos, entonces las aulas Sil están funcionando muy bien. Estos profesores presentaron en su día un proyecto sobre el TEA. Fuera de sus horas lectivas se formaron. Sí. Tienen una formación específica en TEA. Guillermo, os preocupaba el relevo de este profesorado que está trabajando también con estos niños, ¿no? Claro. Entonces, la ocurrencia es un poco el... Bueno, la ocurrencia. Consellería quiere consolidar estas plazas porque esto fue un proyecto piloto. Y es verdad que, bueno, pues los profesores que están ahí deben consolidarse. Deben tener su plaza fija. Pero lo que no entendemos nosotros es en las aulas Sil, donde va todo tan bien y funciona. Y estos nenes son muy sensibles al cambio. Muy, muy sensibles. Yo, mi hijo, su tío, para poder estar con él, ha tenido que hacerse con él en año y medio. Ya. Porque son muy pocos sociales. Entonces, el cambio de profesorado solo genera perjuicios. Perjuicios. Habéis hablado con consellería que os han dicho, parece que la reunión ha ido bien, Guillermo. Bueno, la reunión ha ido bien porque, bueno, vamos a ver, ellos van a hacerlo en dos fases. Este año que viene, primero se irán los interinos, luego una serie de los que están en plazas un poco, pues así, más en el aire. Y el año siguiente, pues ya los siguientes profesores, los profesores que queden. Entonces, entrarán los nuevos profesores que vienen, son plazas que tienen cerca de casa. O sea, no necesitan presentar proyecto, no necesitan tener méritos, sino años trabajados en el funcionariado. Entonces, pues es como mandar una enfermera de planta que trabaja 40 años en planta y lo mandas, y por llegar cerca de casa se va al clínico. Con lo que supone esto, está claro. A la UCI, claro. No tiene lógica, es de sentido común. Es de sentido común, no tienen por qué, lo que está bien no tienen por qué tocarlo. Por qué cambiarlo, está claro, Guillermo, nos ha quedado claro. Te agradecemos que hayas entrado con nosotros en directo para contar esta situación que nos preocupa, especialmente porque hablamos de niños que necesitan una educación especial, como nos has explicado, niños autistas y, sobre todo, de educación, que es lo que más hay que cuidar. Claro, claro. Gracias, Guillermo. Claro, es que además son nenes muy sensibles y entonces hay que tener especial cuidado. Bueno, pues nos hemos hecho eco de esa... Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Velda. Muchísimas gracias, Silvia. Seguiremos en contacto. Buenas tardes.